qué tal gente cómo está bienvenido al canal gente hoy os traigo un videito de cómo conseguir esta skin de harley queen ya sabe que hay un nuevo estilo como por aquí yo voy a estar siendo un sorteo de un par de códigos de este skin vale yo ya tengo ya la skin ahora mismo os voy a enseñar cuando entre al juego ya la tengo deciros que tengo varios códigos así que voy a estar yo así voy a dar una semana una semana a ver si el vídeo tiene un montón de apoyo o lo que sea voy a estar regalando un par de códigos en directo lo voy a hacer en directo en mi canal de de youtube claro o en tweets así que estar muy atento a mis publicaciones los requisitos van a ser muy sencillos van a estar en la descripción de este vídeo y ya estaría cuando tengáis ustedes el código cuando yo pase el código que el sorteo va a durar una semana entera o sea estamos a partir hoy del día jueves 22 de abril y el sorteo va a durar hasta el día 20 26 vale el día lunes 26 voy a estar dando en directo el ganador vale así que estar muy atento es muy sencillo tenéis que hacer unas cosas muy sencillas tenéis que cumplir los requisitos que están en la descripción de este vídeo tanto seguir en mis redes sociales y apoyar y compartir este vídeo si queréis conseguir una skin vale voy a estar haciendo voy a estar regalando 44 códigos vale y lo va a estar dando en directo así que vamos para allá os voy a mostrar ya directamente el skin y ya estaría vale pues nos vamos aquí a como vemos aquí al canjear el código yo ya tengo un código como digo lo canjeo como es aquí se ha cajado correctamente al iniciar sesión voy a obtener mi skin ya está en mi cuenta como vemos por aquí y ya estaría así que nos vamos directamente al for night y vamos a ver la skin qué tal está y como decía gente pues tenéis que cumplir solamente los requisitos de la skin y ya estaría tener que cumplir los requisitos y los recuerdo que la skin va a salir el 4 de junio en la tienda de forna y así que actualmente la skin va a ser exclusiva durante todo este tiempo hasta que salga en la tienda vale así que yo os digo si queréis conseguir la skin totalmente gratis como por aquí he recibido objeto de harley queen renacimiento ahora manda ella pastelito parte del conjunto de rojo de toda la vida como por aquí la skin está súper súper guapa a mí me mola montón la verdad me parece un estilo súper guapo y y nada así que si la queréis conseguir lo único que tenéis que hacer es compartir este vídeo deja cumplir los requisitos que están en la descripción y suscribirse al canal y seguirme las redes sociales que están en la descripción también y ya estaría así muy sencillito como por aquí está súper tocha la skin así que gente yo me despido por aquí espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo así que adiós